Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hacer una actividad de matemáticas. Para esto debemos recordar los números que los venimos practicando todos los días, ¿verdad? Marcando en el calendario, realizando grafismos, ¿sí? Y debemos recordar la clase anterior de cuantificadores, ¿se acuerdan? Más que, menos que, igual cantidad. Y todo eso nos va a servir para lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a conocer diferentes formas de medir objetos, ¿sí? En la antigüedad se utilizaban partes del cuerpo para medir objetos. Ahora, los papás, si quieren medir algo, ocupan una huincha, ¿verdad? Y ahí tenemos los números y podemos ver cuánto mide, por ejemplo, un espejo, cuánto mide la pared, ¿sí? O el piso. O si una mamá quiere hacernos un vestido o una camisa, puede usar una huincha de costurera, miren, como esta, para medir nuestra muñeca, miren, o nuestro talle, ¿sí? Pero hoy vamos a medir con partes de nuestro cuerpo. Vamos a ocupar la mano o palma, que aquí obtenemos una medida, palma. También podemos ocupar el codo, del codo hasta la punta de nuestra mano. Esa es otra forma de medir. Otra forma es el pulgar, ocupando nuestro pulgar. O también podemos ocupar el pie. Muy bien. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Si quiero medir mi cuaderno con palma, miren, este es mi cuaderno, miren, ¿cuántas cuartas tiene? Una y media. ¿Sí? Ustedes con su palma pueden medir su cuaderno. A ver, ¿cuántas palmas tiene? Si tiene una, si tiene dos, más o menos, va a depender de su mano. También podemos ocupar el pulgar. Por ejemplo, voy a medir mi lupa. A ver, ¿cuántos pulgares tiene? Uno, dos, tres pulgares. Casi tres pulgares, miren, de aquí. Uno, dos, tres pulgares. También puedo ocupar el codo para medir. A ver, voy a medir mi espejo. Veo. Uno, dos, tres. Tres, tres codos tiene mi espejo. Entonces, ahora, teniendo en cuenta lo que la tía les explicó, vamos a ir a nuestro libro y vamos a buscar la página 53. Miren, esta página, ¿la ven? Muy bien. Esta página es la que vamos a hacer. Y ahí vamos a observar, y ustedes van a poder poner su mano donde está la manito para ver el tamaño de la cuarta. También el pie, también el codo, y también el pulgar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a medir con nuestras partes del cuerpo los objetos que figuran aquí. Por ejemplo, mi mesa mide, y van a poner el número de manitos. ¿Cuántas manitos o cuartas mide su mesa? Como no estamos en el colegio, no vamos a tener la pizarra, pero pueden medir su ventana. Donde está la pizarra, ocupen la ventana. Luego va con el... Dice, mi ventana, en este caso mide, y la van a medir con su codo. Luego la puerta, con el pie, y luego un lápiz, con el pulgar. A ver si podemos hacer esta actividad. Midiendo, pero esta vez con partes del cuerpo. Ustedes pueden medir otros objetos con otra parte del cuerpo que se les ocurra. Por ejemplo, su cama. Se pueden acostar y ver cuántas veces entran ustedes en su cama. ¿Sí? Y así pueden jugar con otros objetos midiendo y buscando realizar esta actividad. Espero que les guste. Les mando un besito.